Buen día chicos. Bueno, nos volvemos a encontrar una vez más. Vamos a cantar una canción, ¿sí? A ver. Palo, palito, palo, palo, palito, sí, mi palito se me ha perdido y dime cómo estás tú. Muy bien chicos, sé que ustedes están muy bien en casita con papita y mamita. Entonces hoy día vamos a ver un temita más que les va a ayudar a reforzar en casita. A ver. Muy bien. Vamos a ver unas imágenes porque vamos a trabajar la importancia de utilizar los útiles de aseo. A ver chicos, yo les voy a enseñar las imágenes y ustedes van a decir qué es lo que ven en las imágenes. A ver. Por ejemplo acá. Vemos esta imagen, ¿verdad? Muy bien. Vemos qué está haciendo el niño. Se está lavando las manos. Muy bien. Lo ponemos acá. Se está lavando las manos. Muy bien. A ver. Vemos la siguiente imagen. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué se está haciendo el niño? Se está cepillando los dientes. Y los dientes nos tenemos que cepillar después de cara conmica. Muy bien. Excelente. A ver. Tenemos otra imagen. ¿Qué está haciendo la niña? Se está peinando. Muy bien. La niña se está peinando. A ver. Acá hay otro. ¿Qué está haciendo la niña en esta imagen, chicos? Se está bañando, ¿verdad? Nos tenemos que bañar todos, todos los días para estar muy, 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 muy limpios. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Entonces, ahora, como ya vimos las imágenes, vamos a ver. El niño que se está lavando las manos, ¿qué utilizará para lavarse las manos? A ver, cuéntenme. ¿Qué utilizará para lavarse las manos? El niño va a necesitar el jabón. El niño va a necesitar el jabón. Muy bien. ¿Qué otro útil deseo va a utilizar el niño? Después que se lava las manos, ¿qué va a utilizar? Lato. Allá. Muy bien. Entonces, el niño para lavarse las manos utilizó agua y jabón y luego se secó sus manitos con su toro. Allá. Muy bien. El niño que se está cepillando los dientes, ¿qué utilizará? A ver, cuéntenme. ¿Qué utilizará? ¿Qué será? A ver, ¿qué será esto? Es un cepillo, ¿verdad? Un cepillo. Muy bien. ¿Sólo con el cepillo nomás será suficiente para lavarse, chicos? No. También utiliza... ¿Qué será esto? También utiliza... A ver, a ver, a ver. La pasta de tal. La pasta de tal que en casita lo tienen, ¿verdad, chicos? Muy bien. Y la niña que estaba acá, ¿qué está haciendo? Se está peinando. Muy bien. Bien. ¿Y qué utilizará la niña para peinarse, chicos? Que utiliza el peine que todos tienen en casita, ¿verdad? Para estar muy lindos hay que peinarse. Muy bien. Muy bien. Lo dejamos acá. Muy bien. Entonces, acá es el niño que se está bañando, ¿verdad? Todos ustedes se bañan, ¿verdad, chicos? Muy bien. Vamos a pegar. A ver, ¿qué utilizará el niño para bañarse? Utiliza el champú para lavarse la cabecita. Utiliza el champú para lavarse la cabecita. Muy bien. ¿Qué más? Utiliza el jabón para jabonarse todo, todo, todo su cuerpito. Y luego se secará con lato. ¡Ah! Ya, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, estos son los útiles de aseo que tenemos que utilizar, chicos, para que nuestro cuerpo esté muy, muy, pero muy limpio y saludable. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a cantar una canción de ping-pong, ¿ya? A ver, todos juntos cantamos, ¿ah? Ping-pong es un muñeco de trapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se deserreda el pelo con peine de mal fin. Y aunque se le tirones, no llora ni hace achis. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden que tenemos que lavarnos las manitos todos, todos los días. Y acá deben estar. Recuerden cuáles son los útiles de aseo para que nuestro cuerpo esté bien limpio y aseado. ¿Verdad, chicos? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Los quiero mucho y cuídense mucho. Besos. ¡Chau!